Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están muchachones, el día de hoy yo estoy muy feliz que estén acompañándome en otro video más conmigo y el día de hoy, como lo ven en el título de aquí abajo les traigo todo aquello que es lo que un hombre debe de traer en su billetera o en su cartera simplemente lo que todo hombre necesita traer en su cartera o en su billetera nada más para que ustedes si traen más cosas las saquen o si les hace falta, ustedes sepan que les hace falta y lo puedan meter en su cartera así que si tú quieres saber qué es lo que todo hombre debe de traer en su cartera quédate conmigo lo primero que todo hombre necesita traer en su billetera es su ID, una identificación puede ser desde tu IFE, tu INE o tu credencial para votar o la identificación que utilicen en tu país hasta tu licencia para conducir y si eres un menor de edad te puedes llevar también tu credencial de la escuela es muy importante que siempre portes una identificación con algo que te sirva vaya la redundancia para identificarte ante ciertas circunstancias que sean muy importantes la segunda cosa que debes de llevar siempre son tarjetas de débito o crédito siempre debes de traer en tu billetera, en tu cartera y nunca te tiene que faltar porque nunca sabes cuándo las vas a necesitar y por último, dinero en efectivo estas son las tres cosas más importantes que podríamos decir que todo hombre necesita traer en su cartera que es su identificación, sus tarjetas de crédito o débito y también dinero en efectivo es muy importante de ahí en fuera hay otras cosas que también necesitamos traer por ejemplo, algo que no necesitas llevar en tu cartera son tarjetas que no vayas a utilizar en un día específico por ejemplo, si vas a salir hoy a la calle y no vas a necesitar ciertas tarjetas de puntos o tarjetas de descuento de alguna tienda grande digamos que tienes tu tarjeta de Liverpool de puntos pero no vas a ir a Liverpool entonces no te lleves esa tarjeta o no vas a ir al Starbucks por eso no te lleves tampoco tu tarjeta de Starbucks trata de llevar la menor cantidad de tarjetas posibles que no vayas a necesitar en ese día si no vas a ir al metro si no vas a utilizar el metro no te lleves tu tarjeta del metro procura siempre traer la menor cantidad de cosas tampoco llenes tu billetera de vouchers o tickets que vayas utilizando durante tu día por ejemplo, si pagaste algo con tarjeta de crédito y guardas el ticket cuando llegues a tu casa sácalo de tu billetera y guárdalo o haz tus cuentas o haz lo que tú necesites hacer pero no vayas coleccionando los tickets o los vouchers en tu billetera porque al final tendrás una billetera llena de papeles innecesarios que al final de cuentas eso se va a borrar completamente la información que viene en tu voucher o en tu ticket y vas a traer solamente papeles y basura y por último siempre trata de llevar tu billetera o tu cartera con la menor cantidad de cosas posibles la menor cantidad de tarjetas la menor cantidad de monedas o dinero siempre trata de llevar lo justo lo necesario para que así tu imagen y tu billetera se vea bien una billetera o una cartera muy llena muy gruesa muy gorda no se ve bien que traiga un montón de papeles que traiga un montón de tarjetas que traiga un montón de cosas no se ve bien una billetera siempre hay que traerla lo más delgada que se pueda o incluso también puedes utilizar los tarjeteros que son prácticamente fáciles y sencillos porque solamente vas a llevar lo justo las tarjetas que necesitas y vas a poder meter unos cuantos billetes unos cuantos centavos en tu tarjetero creo que son muy buenas muy fáciles de utilizar y también simplemente la agarras la llevas a todas partes y no necesitas traer tantas tarjetas y pues bueno chones eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado y les haya servido este video corto sencillo y simple para que ustedes sepan que es lo único que deben de llevar siempre en su billetera en su cartera y no les haga falta nada ni tampoco les sobre nada porque recuerden lo que les estoy diciendo una cartera o una billetera muy gorda muy gruesa no se ve bien da mala imagen siempre hay que traer lo menos posible para dar una imagen mucho más limpia recuerda que si te gustó este video ya sabes que hacer dale like no olvides también compartirlo ponerlo en todas tus recciones así como también seguirme en todas mis recciones que te las dejo aquí abajo en la descripción pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Facebook porque ahí te comparto muchísimos más consejos de estilo, moda y cuidado personal para nosotros los hombres que por aquí por mi canal recuerda también suscribirte si es que te gustó este video y quieres recibir más contenido sobre moda y estilo y cuidado personal para los hombres de seguro te va a servir muchísimo recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana en un nuevo video good luck